muchos saludos para todos en su casa de parte de nosotros y muchos precios siempre por estar pendiente y chequeando nuestros vídeos saludo para todos los suscriptores galleros también allá todos mis colegas muchos saludos y saludos para los que no son galleros también se les quiere de corazón empezamos con los galleros tú sabes por qué hay que saludarlo todo solo para los galleros para lo que no son galleros para lo que son padres de familia para lo que no son padres de familia para lo que juegan beta para lo que no juegas de parte de la gente aquí ando con la familia una vez más familiar para todos mis colegas galleros porque no triste pero me ganaron tres peleas y yo llevo al equipo de dan y juan y monchito imperio sólo ganó los tres primeros pero nada la vida es así dan y amigo dan y amiga yo voy a dar ni hasta que sea hasta la muerte dan y juan perdieron los tres ganó el gordo sobre el hombre que tiene el trono que vamos a hacer hoy vamos a hacer nosotros voy a aún más un paseíto una aventura aventura recios las aventuras recios aprende la mierda esa que entonces ya sabemos para dónde que vamos amanda tiene antojada ya como más de un mes que quiere comer nos quiere ir a un restaurante diferente a todo lo que vamos y por el restaurante es diferente a todo lo que vamos no es dominican grejo langosta cangrejo cosas y eso lo que quiere comer las tipos de fuego se fue costeña como ella de la costa también porque yo soy de la costa hoy lo que quieren comer es pero yo como nací en eso y así se me no me se me antoja mucho porque yo desde niño siempre estaba comiendo esas cosas eso es mi pueblo eso abunda eso demasiado pero nada este vamos allá a complacer mis hijos especialmente a mi hija vamos a invitar a mi hija porque se lo ganó no 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 nos paramos aquí vamos a comer un helado porque el tiempo de espera en el restaurante que vamos a ir ahora llevar a amanda comer langosta hay que durar una hora entonces los muchachos se antojaron de comerse un helado y dar y también eso vamos a comer un helado dale para acá aquí estamos ya ustedes saben papá y hijos la bomba más pronta que viene por ahí bajando si Dios quiere pronto lo van a ver por ahí como dar y mi deseo es que siempre él haga las cosas que yo hago y las cosas que a mí me gustan que le gusten a él yo sé que poco a poco él va a solver esas cosas y y ustedes saben yo sé que yo vengo de otro país sabe uno se cría en otro país y viene a este país la manera de tu pensar de tu actuar es muy diferente a cuando tú naces aquí aquí muchas de las cosas son muy más suave pero nada este es un placer para mí siempre pasear con ellos disfrutar con ellos y todo lo que hago lo hago con ellos y estos son mis hijos son mi razón de vivir lo que hago lo hago con ellos todo el tiempo activo familiares vamos a comer bueno bueno mi gente hoy los muchachos se fueron diferentes hoy quisieron venir a comer marisco en este restaurante se ponen guante para comer para no ensuciar la mano y se pone esto también para no ensuciarse la camisa papi se va a poner de es muy diferente este restaurante porque hay que ponerse esto para que no se me vea después después se me vea el flow ahorita yo me la pongo cuando venga la comida mami voy a hacer mi mano el flow de su papi miren es linda da linda dale un besito aquí estoy miren viendo las peleas en vivo Dani Juan vs Monchito Imperio. Esta es la número 4, la pelea número 4. Monchito lleva 3 arriba. Llegó la comida de Melvin. Él le tiene alergia a los mariscos. Sol se compró alitas de barbecue con papitas. Él mismo se diagnosticó con alergia a los mariscos. Me salen bonitas en los labios. El maimón. Dice que le tiene alergia a los pescados y a los mariscos. Y ella comiendo pescado como nada. Miren el papicudo de la casa. Está comiendo papita. Papita con guantes. Y el hombre está ya viendo sus juegos de gallos. Juego de gallos. Ya se fue. Se fue Dani Juan. Es un plástico que vienen los camarones. Bueno, aquí estamos comiendo. Comiendo hoy diferente. Hoy no hay bistel, ni arroz, ni habichuelo. Hoy estamos comiendo pescado, marisco puro. Mira para acá. Lo único que aquí no vienen en plato las cosas. Aquí te la dan. Mira cómo que te la dan. Mira, mira, mira. Todo eso es, mira. Cangrejos, camarones, de todo tipo ahí, miren. Eso es todo. Para allá y para allá. Y aquí, vean. Lo único, miren cómo es que aquí vienen en bolsa. Pero todo eso es marisco. Esto se antojó Amanda Recio hoy, de comer esto. Ustedes saben, como a los que a ellos les gusta a ellos, a mí me gusta también. Hoy vamos a celebrar con todos los suscriptores allá en su casa. Hoy no me voy a comer un pedazo de churrasco. Hoy me voy a comer, mirenlo bien. Una mini langosta. La voy a comer, a lo menos ustedes en su casa. Con todo, con todo, cabeza y todo. Mi gente, la familia Recio se vino diferente otra vez hoy. Hoy están los hijos míos y la mujer. Están comiendo marisco. Camarones por todos lados. Donde quiera que metan en la mano es camarones, argosta, Javier con su papita frita allí. La mujer ya no te sabe, ahí están peleando con unas patas de cangrejo de esa del mar. Son buenas. Yo comí un poco, pero es más lo que uno se ensucia que otra cosa. Más reguero que todo. Está Mary. Estoy full. Ya está full. Ahora vamos para casa de mi mamá a darle la segunda ronda. Nosotros somos medio locos. Nosotros somos locos. La familia Recio nada más acepta cosas. Ahí está, míralo ahí. Son dos bolsas que hay. Tres bolsas. Miren, miren. Tres bolsas. Llenas de camarones. Langostinos. Mira la de la mujer. Como dicen en inglés, Phoenix. No, yo ahí ahí todavía, mira. Bueno, mi gente, como yo le digo, todo el que pueda hacer estas cosas, el que pueda hacerlo con su familia, hágalo, porque usted nunca se va a arrepentir, porque estas son cosas que usted va a disfrutar y va a estar siempre en la memoria suya, de sus hijos, de su esposa. Aquí, todo el que viene aquí, viene a comer marizos, de ese lado está la barra, de sus trajitos, de chile, y por ahí sucesivamente. No, 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 no. ¿Estás comiendo crabas? ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay! ¡Lo vas a matar! Ya lo mató, le quitó la... La cabeza. La cabeza. Lo enguanyó. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? ¡Finish! ¡No! ¡No! ¡Como tú estabas haciéndolo ahorita! ¿Cómo era? ¡Dale! Y nosotros somos la familia Cristio. La familia Locos. ¡The Locos! ¡Bye!